muy buenas tardes bienvenidos otro vídeo más hoy estamos aquí nuestro rincón porque os voy a presentar dos productos que muchos de vosotros me habéis preguntado por ellos bueno por los productos no de cómo conservo la pintura full lip del coche el vinilo líquido vale de que si lo lavo y no se me levanta que si como que lo tengo tan limpio pues mira por aquí tengo un producto que es un champú especial para el vinilo líquido vale para el full lip que se echa lavas el coche con una espuma frotas se va toda la suciedad y luego con la pistola a presión retiras toda la espuma y una vez ya seco echamos el disco con una balleta vale con una microfibra lo echamos por encima y se queda súper brillante pues bueno en el día de hoy os voy a enseñar a usar estos dos productos para si tenéis vinilo líquido en el coche lo dejéis perfecto dale a like suscribiros y os dejo con el vídeo bueno ya estamos en el lavadero os voy a enseñar una forma de cómo está el coche en el sucio y vamos a ir limpiándolo lo primero que hacemos es echar un euro y echar agua por todo el coche sin jabón y sin nada solo agua ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto lo vemos Y le damos por todo el coche Una vez que ya le hemos dado todo el coche Ahora volvemos a echar otra vez agua Ahora que ya tenemos el coche limpio Con el champú Falta secarlo entero Y darle la última capita Con la valleta Y el otro producto Una vez ya con todo el coche seco Completamente Vamos a echar el deep quad El deep quad se hace con un paño seco Se echa Y se le da a todo el coche Mirad como se nota de donde le damos a donde no le damos Aquí igual en el sol no lo veis bien Mira, vamos a volver a echar y lo echamos en la sombra Aquí ¿Ves? No sé si lo apreciáis en la cámara Pero se queda mucho más brillante Más limpio Una vez que se seca Se queda ya mate Y el color se queda espectacular No sé si lo estaréis viendo o no Pero aquí el color se queda con mucho más lucidez Y aquí se queda el color más apagado Espera, le vamos a ir dando Bueno Una vez que ya le hemos dado a todo el coche con este momento Volvemos con unas tomas de cómo ha quedado Bueno Espero que os haya gustado el resultado final de cómo ha quedado la limpieza de full deep Que os sirva para vuestros coches Dadle a like, suscribiros al canal Y hasta el siguiente vídeo